empezamos ya está grabando entonces pueden abrir la dirigida número 6 y van a encontrar que dice variable dependiente binario no vale dependiente binario se refiere a una variable que solamente puede tomar dos valores usualmente es cero y uno donde uno es como éxito y cero es fracaso o en algunos casos puede ser uno trabaja cero no trabaja uno estudia cero no estudia uno es la población vulnerable cero es no parte de la población vulnerable uno es quien es pobre cero es no pobre no cualquier situación que se pueda dividir en dos tipos no entonces le damos un poquito que bueno esto de variables dependientes binarias es parte de un co de un tema mucho más amplio que se llama variable dependiente restringida eso quiere decir que nuestra variable y no puede tomar cualquier valor cuando hemos empezado el curso econometría 1 se asume que el jefe puede tomar cualquier valor no es una continua por ejemplo cuando decimos ya que es el peso del niño puede tomar cualquier valor literalmente no es de cero hasta infinitos no hay una restricción pero en la vida real ese jefe tiene restricciones no por ejemplo si hablamos de salarios o si hablamos de precios no si aquí es un precio evidentemente el precio nunca puede ser menor a cero o ni siquiera puede ser cero entonces ya está una y hay una restricción ahí si hablamos no sé de cantidad de niños o bueno de cantidad de de formas de de movilizarse de movilizar en la ciudad eso son unas cuantas y son categóricas entonces hay una restricción de que solamente pueden tomar valores unos cuantos y además que son categorías ni siquiera son números no se pueden partir no se pueden fraccionar entonces dentro de ese conjunto de variables dependientes restringidas o limitadas a veces se dicen uno de los temas es cuando el jefe es binario hay otros cuando el jefe es categórico dentro de ese jefe categórico puede haber que esas categorías son ordenadas o donde el orden no funciona o no no es necesario hay donde el jefe está truncado o está censurado en otros casos y hay otros que luego vamos a ver en este curso y también seguro en los cursos futuros de econometría hoy día solamente vamos a ver esto que es binario pero solamente para que sepan que esto es parte de un tema mucho más amplio pero si entienden el binario como que lo demás se hace más sencillo leamos lo que dice el ejercicio de las preguntas hoy todo eso son definiciones enuncie cuatro ejemplos de variables binarias que también se le dice dicotómicas ya habíamos estado hablando algunas por ejemplo puede ser ser padre y no ser padre uno cuando uno es padre ceros no ser padre uno puede ser cuando alguien accede a una beca de estudios cero cuando no accede a una beca de estudios uno cuando vives en el área urbana cero cuando no vives en el área urbana uno cuando tienes no sé sobrepeso cero cuando no tienes sobrepeso usualmente un ejemplo que siempre se utiliza es uno si perteneces a una población indígena cero si no perteneces a una población indígena uno si eres no sé mujer cero si eres hombre uno si eres mayor de edad cero si no eres mayor de edad simplemente cualquier ejemplo que se nos ocurra se puede utilizar como variables binarias vayamos al 2 a partir de un ejemplo de variables no observables muestra que asumiendo una función de densidad para las variables no observables puede acotar la función de regresión muestral entre cero y uno entonces resulta que si yo pongo por ejemplo y que es uno y cero y que uno es trabaja la persona y cero es que no trabaja detrás de esa variable que trabaja o no trabaja existe una variable que se llama una variable latente que vamos a poner y asterisco o y y y latente latente quiere decir que determina a este y sin el l de encima pero que no se puede observar entonces ese y es por ejemplo se le puede decir la probabilidad sobre el de que la persona trabaje entonces yo me pregunto de que depende eso depende no sé de una constante depende de su edad depende de su educación no sé depende de la necesidad que tenga para acceder a recursos hay un montón de cosas y esa variable latente va a determinar si esta persona es categorizada como trabaja o no trabaja entonces yo puedo decir si ese y es mayor a un punto de corte la persona va a decir trabajar si ese y es menor igual mayor igual a un punto de corte menor al punto de corte la persona decide no trabajar a eso se refiere la variable latente es cualquier cualquier dinámica de la persona que lo lleva a decidir entre estas situaciones 0 y 1 usualmente en economía eso no siempre va a ser así pero un caso típico es cuando existe el salario de reserva eso es el salario de reserva el salario de reserva por ejemplo es lo mínimo que una persona está dispuesta a a recibir para trabajar supongamos que yo en mi cabeza calculo de que para sobrevivir necesito 500 soles mensuales entonces si yo voy al mercado laboral y alguien me ofrece 400 soles de salario le voy a decir que no porque literalmente no voy a sobrevivir al mes con 400 entonces yo voy a decidir no trabajar y por tanto mi lleva a ser igual a 0 pero si sigo buscando empleo y alguien me ofrece 500 1 soles eso está por encima de lo que sé que es lo mínimo que debería recibir para sobrevivir entonces mi decisión va a ser que si trabajo mi lleva a ser igual a 1 entonces por ejemplo en ese caso yo podría escribirlo de la siguiente forma lo que he escrito acá sería como si lo que me ofrecen es mayor el salario de reserva decido trabajar si lo que me ofrecen es menor el salario de reserva yo voy a decir no trabajar y ese y latente sería como tu ingreso potencial lo que el mercado potencialmente te va a ofrecer como salario es un ejemplo en el cual pueden pensar no sé si el y es esto es un ejemplo del mercado laboral pero también podría ser que en lugar de salario de reserva yo pondría utilidad de reserva utilidad de reserva o si el empleo que me están dando como mínimo me da una utilidad que yo deseo entonces entonces decido trabajarlo y si no simplemente me lleva a ser igual a ser cuando hablamos de variables binarias no solamente nos vamos a enfocar en el estado de la persona si es si lleva un y igual a uno o un y igual a cero sino también nos vamos a enfocar en que la persona detrás de esa decisión tiene una variable latente que usualmente es continua esta función la podemos la podemos simplificar digamos vamos a poner acá vamos a decir lo siguiente entonces ya hemos dicho que detrás de la decisión hay una variable latente para cada persona y que va a estar en función de un conjunto de variables x cada variable x va a tener un beta es esta matriz por eso el beta está dispuesto el x y un error y esa y esa función que no observamos por eso es latente va a determinar que la persona que observemos que la persona está en una situación uno una situación cero uno si ese punto de corte o bueno si esa función latente es mayor un punto de corte c pero para simplificar vamos a ponerle que cero ya si es mayor a cero digamos que toma esa situación solo para simplificar ese c le estamos poniendo cero pero podría ser cualquier punto de corte y este menor a cero ese es el modelo que van a encontrar en un libro típicamente entonces si yo me pregunto ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté en la situación uno dado que tiene un montón de características no nos importan sus características por eso ponemos dado que tiene unas características x pues la probabilidad de que esta persona esté en la situación y igual a uno debe ser idéntica a la probabilidad de que esta persona tenga su variable latente ese numerito sea mayor a cero ¿no? porque estamos diciendo que simplemente no, perdón entonces mayor a menor a uno esto debería mayor a uno debería mayor o igual déjenme sería igual a uno debería mayor o igual a cero dado que es x entonces es idéntico la probabilidad de que tome el valor a uno es igual a que la probabilidad de la variable latente sea mayor a cero aprovechando eso yo puedo reemplazar yo sé ese y la t es para la x multiplicado por las betas más el error eso tiene que ser mayor o igual a cero puedo seguir aprovechando eso y puedo despejar el error o el residuo si despejo el residuo sería así entonces sería menos x y b dado x y y ustedes se preguntan ¿por qué estoy despejando el error? y es por esto porque está los x están dados si los x están dados los x ya son fijos ¿no? si a mí me dicen esta persona tiene 6 años entonces ya es un valor fijo ya no es una variable aleatoria entonces por tanto este x ya lo conozco y este beta poblacionalmente es fijo ¿no? entonces este valor de acá esa multiplicación en teoría ya es una constante ya no es una variable aleatoria por eso es que la saca a un costado y este error sigue siendo una una variable aleatoria entonces la dejo a un costado separo las aleatorias de las que son fijas ¿qué más? yo recuerdo que si yo tenía una función de distribución de esta forma cualquier forma la función de distribución la función de densidad o de distribución de probabilidad y a mí me dan un valor por ejemplo a yo sé que la probabilidad de que esta variable vamos a ponerle z sea mayor o menor o menor a es igual a todo esto ¿no? a toda esta área acá pero en este caso me están preguntando que este error u es mayor entonces ¿qué debería hacer? si es mayor a un punto de corte a sería todo esto ¿no? toda esa área que es sombreado pero yo sé de que en probabilidades todo el área de esta función de densidad es uno entonces eso sería igual a uno menos la probabilidad de que el z sea menor al a eso puedo aplicarlo en lo que tengo acá y esa probabilidad simplemente sería uno menos la probabilidad de que ese u sea menor a todo esto y esa probabilidad usualmente se le dice que es el valor de la función acumulada en ese punto entonces con eso ya metí las probabilidades en este caso ¿no? voy a copiar esto y bueno esto simplemente sería igual a haciendo algunos artificios en realidad esto va a ser igual a esto por el signo menos el signo menos sale vamos a ver acá si este a estaba ahí y yo lo yo lo multiplico por menos tendría que estar por acá menos a ¿no? y como estamos asumiendo o si asumimos que es una función simétrica el área que va a estar acá va a ser idéntica al área que va a estar acá por eso es que se puede hacer ese artificio solamente asumiendo que la función es simétrica eso no nos importa mucho ahorita ok entonces ya va ¿qué más? voy a quedar con esto la pregunta acá es si acá tengo una función de probabilidad acumulada de densidad acumulada pero ¿qué función utilizo? una función normal una función geométrica una función ¿de qué tipo? como estamos trabajando con un y que solamente se mueve entre 0 y 1 lo conveniente es elegir una función que solamente tome valores entre 0 y 1 que no sea negativo y que nunca pueda ser mayor a 0 es por eso que utilizamos la función lock y la función utilizamos la logística y la normal la logística y la normal estándar que usualmente le conocemos como Z son dos distribuciones de probabilidad que cumplen ese criterio de que siempre van a estar entre 0 y 1 y cuando apliquemos la logística vamos a tener el logit el método de estimación logit y cuando apliquemos la normal estándar vamos a tener el pro método de estimación pro hasta ahí preguntas chicos ok leamos la siguiente parte dice muestre como a partir de lo que acabamos de hallar se puede obtener los modelos logit y project y vamos a compararlos gráficamente entonces empecemos con el logit yo ya sé que la probabilidad de que una persona tenga el valor 1 en su variable y es igual a la probabilidad acumulada en este punto y voy a asumir que la función que estoy trabajando es es una función logística una función logística y podemos buscar en internet como es la probabilidad de la función logística vamos a ver distribución distribución logística y lo que me interesa es saber cómo es la fórmula de la función acumulada debe estar acá si ven acá el F mayúscula dice 1 entre 1 más está muy borroso vamos acá lo que me interesa es esa esa forma esa función acá está función de densidad 1 entre 1 más épsilon a la menos elevado a la menos x menos u entre s en este caso vamos a asumir de que simplemente por parametrización me importa mucho que los parámetros de esto van a ser 0 y pi al cuadrado entre 3 solamente por parametrización no se preocupen por eso eso es un supuesto para simplificar todo entonces voy a agarrar eso esa función y voy a aplicar eso que era 1 menos 1 más épsilon elevado a la menos toda esa función pero como acá tenemos menos x a la beta y por lo que el exponente por sí va a ser negativo acá va a ser 1 menos ok y en la función transformada que no es necesario que sepan va a salir esto épsilon elevado a la x y beta entre 1 más épsilon elevado a la x y beta en algunos libros se se escribe así no exponencial x y beta entre 1 más exponencial x y beta la idea no es que aprendan esta fórmula simplemente que vean de que así se aplica igualito si nosotros agarramos un probit tenemos que saber cómo es la función densidad y la función densidad de un probit también la podemos buscar probit o esto es una normal estándar y en la normal estándar es aún más complicada vamos a buscar donde será normal estándar vamos a buscar ok ok Gracias. 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 Ya volví. Entonces sigamos. Entonces les decía. En un segundo. Que simplemente apliquemos. Esta función acumulada. De la normal estándar. Sería desde el menos infinito. Hasta el valor de X y. Beta. Exponencial. De menos Z al cuadrado entre 2. Y es usualmente en los libros. Se simplifica. Porque es demasiado largo. Con ese símbolo. Esto en realidad. Es un repaso de estadística. Estadística. Porque esas funciones distribuidas. Las vemos ahí. Lo que nos interesa. Es saber. Cuán iguales. O cuán diferentes. Son estas funciones logística. Y normales. Tante. Si yo grafico. La función densidad. De la normal. Estándar. Me va a salir con media cero. Y con una desviación. De este tipo. Una desviación constante. No sé. Donde. El 95 por ciento. De las observaciones. Van a estar acá. Muy cerca. Y en las colas. Va a estar. Muy poco. Muy pocas observaciones. Entonces. Sería una normal. Una normal. Estándar. Una logística. También tiene media cero. Pero tiene una varianza un poquito. Más. Más amplia. Entonces. Más o menos. Es así. Una logística. También tiene media. Igual a cero. Pero. Ya. Como que. No hay mucha acumulación. En el centro. No. Si no. Que hay observaciones. En las colas. Más observaciones. En las colas. Pero. Sigue. Cumpliendo. Con. Con. El objetivo. Que era. Que. Este. Entre cero. Y uno. Así que. No hay problema. Esta sería. La función densidad. Si. Graficamos. La función. De probabilidad. Acumulada. Ustedes. Lo pueden. Graficar. En. Matlab. O. En. Geo. Graf. Ok. Internet. En cualquier. De esos. Le va a salir. Algo así. Acá. El cero. Esta. El cero. Este rica. Normal. Estandar. Estandar. Y. La logística. Será algo así. Esta. Como. Es. que ambos van a coincidir en este punto cuando vamos a estar en la media en el centro la media de las observaciones van a coincidir en las funciones de probabilidad cuando nos vayamos alejando de esa media van a ver pequeñas discrepancias no para que hay discrepancias pero esas discrepancias no van a ser significativas van a ser muy pequeñas eso es algo que nos va a servir después porque cuando vayamos a ver efectos marginales los efectos marginales en la media van a ser idénticos pero cuando queramos ver efectos marginales de una persona que no está en la media si no está un poquito a la izquierda o a la derecha más salen un poquito distintos los numeritos pero a pesar de que salen un poquito distintos no hay una diferencia que te va a cambiar las conclusiones simplemente es una diferencia simple porque es centésima de cines hasta hay preguntas chicos ponemos acá x acá y acá hay el 0 acá hay el 1 yo voy y le pregunto a las personas tú trabajas o no trabajas y va a haber personas que van a responder sí y no y el x voy a poner que sea educación oye educación y el 10 si trabaja o no trabaja cuando les pregunto a una persona con 10 años de con 2 años de educación y me dice yo no trabajo pregunto a otro que tiene bajos años de educación y dice no trabajo no trabajo y verán nada y me responde si trabajo en cada punto es una persona y así voy preguntando algunos me dicen trabajo o no trabajo trabajo o no trabajo y cada persona es un punto entonces por ejemplo esa persona que voy a poner en verde una persona que tiene varios años de educación y si trabaja pero acá esta persona que voy a poner en rojo es una persona que tiene varios años de educación pero no trabaja entonces mi ecuación sería así y trabaja y es trabaja o no trabaja y el x es educación el x es educación entonces si yo estimo esto por mco me va a salir una línea mco de ese tipo está claro que hay una función que hay una relación positiva entonces va a ser mi función en mco mco pero hay varios problemas con este mco que por ejemplo si yo cojo una persona que voy a decirle la persona a que he puesto en verde esa persona a yo sé que tiene varios años de educación y que si trabaja pero según el modelo su y vamos a poner aquí tiene por ejemplo 15 años de educación y su y es 1 pero según el modelo una persona con 15 años de educación debe de tener un y acá o sea un y que sea 1.1 por ejemplo y eso no tiene sentido no no puede haber un y 1.1 no hay una probabilidad que sea mayor a 1 entonces me está prediciendo mal si yo voy a ver una persona que voy a poner rojo la persona b esa persona sé que tiene pocos años de educación y no trabaja por eso su valor de y es 0 pero según el modelo una persona con esa cantidad de años de educación debería tener un valor de y acá que es menor a 0 no sé menos 0.5 y eso no puede existir porque ni siquiera hay probabilidades menores a 0 entonces no está prediciendo mal eso es un problema cuando utilizamos MCO que también se le llama el modelo de probabilidad lineal el modelo de probabilidad lineal se le llama cuando aplicamos esto MCO a datos binarios ese es un problema grave que nos está haciendo predicciones que están fuera del rango del y entre 0 y 1 pero en realidad me está dando valores mayores y menores lo cual va en contra de la teoría porque no hay probabilidades mayores a 1 ni negativas otro problema con estimar por MCO es el siguiente nosotros sabemos que el r cuadrado es una medida de modal de ajuste donde nosotros dividimos la sumatoria de los cuadrados explicada sobre la sumatoria de los cuadrados totales que básicamente también se puede escribir como 1 menos la sumatoria de los cuadrados de los residuos entre la sumatoria de los cuadrados totales y la sumatoria de los cuadrados de los residuos es igual a la sumatoria de los errores al cuadrado y que son esos errores son la diferencia entre el y estimado voy a poner el y sobrerito menos el y observado entonces por ejemplo para esta persona que voy a llamar la persona c para su cantidad de años de educación yo observo de que si trabaja pero según el modelo la probabilidad que trabaje es esta entre 0 y 1 está bien pero esta distancia acá es el error asociado para esa persona c y esta bien es un error positivo si yo tengo una persona acá que es la persona d su error va a ser este yo tengo una persona e acá su error va a ser este entonces yo voy a agarrar todos los errores los voy a llevar al cuadrado y los voy a sumar y eso es la sumatoria de cuadrados de los residuos pero que pasa si en lugar de aplicar mínimos cuadrados ordinarios o modelos de probabilidad lineal yo pongo un logit entonces un logit sería algo así algo así ok si yo calculo los errores pero ya no hacia la línea azul sino hacia la línea verde esos errores van a ser más pequeños por ejemplo para la persona d el error que era este ahora va a ser un error más chiquito para la persona c el error va a ser el mismo no hay problema para la persona e el error va a ser más chiquito va a ser esto esa distancia ahí nos resulta que los errores si utilizo el logit van a ser más pequeños y por tanto la sumatoria de los residuos va a ser más chiquita si es más chiquita si esto es más chiquito por el signo negativo aumenta y el r cuadrado va a ser más grande entonces con el modelo de probabilidad lineal el r cuadrado va a ser usualmente muy alto pero si aplicamos logis o probit es r cuadrado pero ese logis va a ser bajo en mcu pero si aplicamos logis probit va a ser alto una de las ventajas de utilizar logis probit es que la bondad de ajuste se sinsea es mejor aumenta por tanto el modelo se ajusta mejor que más otro problema con aplicar mco es que si nosotros vamos a tener estimadores que van a ser difíciles de interpretar porque porque como va como es posible números probabilidades mayores a 1 y probabilidades menores a 0 como va a ser difícil interpretar eso no tiene interpretación teórica que más creo que eso es todo ya preguntas ahí chicos serían las ventajas de utilizar el logis probit tiene un mejor ajuste por tanto el r cuadrado aumenta ya además estamos prediciendo números que están dentro de rango 0 y 1 lo cual está bien teóricamente vayamos algo que ya hicieron con el profesor aunque seguro va a ver en el video que ha colgado o va a colgar son las definiciones que están allá abajo que necesito que las tengamos en cuenta para pasar a STATA una de ellas es el odd ratio el odd ratio que lo vamos a calcular en un rato es una transformación del coeficiente que nos va a decir cuál es la probabilidad de que ocurra un evento sobre la probabilidad de que no ocurra entonces el odd ratio va a ser probabilidad de que ocurra entre probabilidad de que no ocurra en otras palabras probabilidad de que el y sea igual a 1 entre la probabilidad de que el y sea igual a 0 eso se puede leer por ejemplo si sale 2 yo podría leerlo como hay el doble de probabilidades de que la persona trabaje a que no trabaje no hay el doble de probabilidades de que en este modelito que tenía el trabajar no trabajar una persona que yo coja al azar trabaje a que no trabaje el doble de probabilidades entonces eso vamos a calcular en un rato y es interesante el otro que nos piden es la correcta clasificación de individuos o clasificación de individuos clasificación de individuos la correcta clasificación de individuos va a ser un porcentaje que nos va a decir cuántas personas han sido clasificadas correctamente a eso que me refiero nosotros tenemos en nuestro modelito personas que observamos personas que pueden tomar el valor de cero y uno no trabaja y trabaja pero según el modelo vamos a poner y sombrerito según el modelo vamos a tener personas que trabajan que no trabajan y que trabajan y vamos a hacer una tablita así bonita y va a haber un grupo de personas que voy a poner como A que están bien clasificadas en la categoría no trabajan es decir según el modelo no trabajan y cuando las observo no trabajan entonces están bien clasificadas va a haber otro grupo P que yo observo que sí trabajan y según el modelo también trabajan eso van a ser como los dos grupos que están correctamente clasificados pero también va a haber un grupo C que según lo que yo observo sí trabajan pero según el modelo no trabajan entonces el modelo me está dando una mala predicción sobre esas personas que están en ese grupo C y va a haber otro grupo D donde yo observo que esas personas no trabajan pero según el modelo sí trabajan también van a ser más clasificados ese porcentaje de clasificación correcta va a ser simplemente la suma de este A y este B que son los que están correctamente clasificados entre la suma de todo A más B más C más D y luego cuando hagamos la estatus vamos a aprender un par de conceptos más que sensitivity y sensibilidad que nos van a decir sobre estos y sobre estos pero eso lo vemos después y luego me dicen pseudo R cuadrado ok entonces hace algunos años las personas que estudian estos tipos de modelos dijeron que el R cuadrado típico que es lo que les dije hace un rato sumatorio de los residuos de los cuadrados totales funciona genial en casos donde la variable es continua pero no funciona bien en casos donde tenemos variables binarias por tanto ellos propusieron un nuevo un nuevo R cuadrado que le dicen pseudo R cuadrado pseudo R cuadrado que ya no utiliza lo que hemos dicho acá estas distancias que son los errores sino lo que utilizan son los lock likelihood que es el lock likelihood son estos numeritos que ustedes acuerdan del de máxima verosimilitud como el logaritmo de máxima verosimilitud ya algo similar pero lo que hacen es hacer un test hacen un test donde hacen un ratio de softlock likelihood uno de ellos es el likelihood del modelo estimado tal como nosotros tenemos y el otro es del modelo nulo es decir del modelo sin variables explicativas entonces que está comparando está comparando un modelo que está totalmente sin nada que explicar porque solamente tiene constante y un modelo que incluye todas las variables que metió entonces ese pseudo recuadrado lo que me va a decir es en comparación a un modelo que no tiene variables cómo se comporta ese nuevo modelo que ya ha incluido variables entonces esa es la diferencia y también lo vamos a calcular un rato preguntas hasta ahí chicos cerramos la dirigida 6 podemos pasar a la dirigida 7 a ver déjenme abrir esta está 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 entonces tenemos dirigida 7 y leamos dice la base de datos projoven punto dta contiene datos de las características de jóvenes entre 15 y 25 años tomadas aleatoriamente para el Perú en la base de datos se encuentra información de vocación edad sexo condición socioeconómica condición laboral y otras más las variables que nos interesa son las siguientes grupo que es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo participa en el programa projoven y 0 si no participa la variable edad que es la edad en años la variable soltero que también es dicotómica que toma el valor de 1 si es soltero soltera y 0 si no lo es el sexo si toma el valor 1 si es mujer y 0 si es hombre experiencia que en los años experiencia laboral descom que es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo quiere trabajar más y 0 si no quiere trabajar más ok el projoven es un programa social que el gobierno ha estado impulsando desde hace varios años que básicamente consiste en que aquellos jóvenes que no pueden ser contratados y que tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral pueden tomar algunos cursos usualmente de oficios por el estado se inscriben y ahí toman cursos de empleabilidad no sé de algunas herramientas informáticas y con esos certificados que tienen ahí como que se les puede hacer más fácil acceder a programas sociales últimamente creo que Projoven ha tenido esta iniciativa de inclusive tener una bolsa de trabajo ahora es un poquito más completa les ayuda más a los jóvenes a insertarse al mundo laboral entonces la pregunta acá va a ser saber cuál es la probabilidad de que una persona que un joven quiera o acceda al programa social acceda al programa social vamos a hacer un modelito simple para ver cuál es la probabilidad de que esa persona participe o no participe en el programa social nos piden lo siguiente mostrar estadísticos descriptivos luego utilizar el modelo MCO que se conoce en este caso como modelo de probabilidad lineal luego calcular efectos marginales con ese modelito de probabilidad lineal luego hacer un logic comparar con el modelo anterior interpretar la bondad de ajuste la 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 significancia individual conjunta luego los retos que hemos visto hace un rato luego calcular los efectos marginales luego hacer la correcta clasificación no el efecto marginal calcular el efecto marginal ok vamos a calcular el efecto marginal de una persona específica con características específicas no el efecto marginal general para todos de una persona específica luego hacer todo todo lo anterior pero con un probit y finalmente vamos a hacer una tablita de correcta clasificación que hemos visto que nos va a dar un porcentaje vayamos a esta vamos a abrir esta y esta 16 16 ya acostumbramos acá todos 16 con costado abro un grupo ahí siempre ponemos hola al inicio para limpiar si hay algo en la memoria ponemos change directory que es decir donde vamos a trabajar el directorio y yo le voy a copiar la carpeta donde tengo la base de datos la carpeta es de mi base de datos voy a decirle ábreme la base de datos que se llama projoven no encontré nada en caso voy a apagar eso en caso ya esté abierta una base de datos le digo que la reemplace con projoven y abro la base de datos para ver que hay acá está lo que les dije edad si es soltero el grupo sexo experiencia y descon que si quería trabajar más y tenemos y tenemos un total de dos mil setecientos cuarenta y tres jóvenes yo puedo describir la base de datos como usualmente sumarais sumarais es la típica sumarais y pongo todas las variables estas sumarais y ya ya camisa de los estadísticos básicos la edad mínima es quince la edad máxima veinticinco la media es diecinueve puntos setenta y tres con una expiación estándar es dos puntos cuarenta pero hay otra herramienta que puede servir que se llama univar usualmente no está instalada así que lo vamos a instalar para instalar sss install univar va a instalar ese comando el comando también se utiliza de la manera similar que la anterior simplemente ponemos univar y copiamos todas las variables y ustedes dicen que novedad trae este univar vamos a ver que novedad este univar no solamente me sale me pone la cantidad de observaciones la media la expiación el mínimo al máximo sino que me trae los cuantiles cuantil veinticinco el cuantil cincuenta que es la mediana en realidad y el cuantil setenta y cinco igual pueden aumentarle más estadísticos no sé por ejemplo percentiles kurtosis simetría simplemente tienen que ir a la ayuda y acá les va a decir como 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 poner nuevos yo acá veo que puedes hacer un box plot voy a intentar con box box no grafica box simplemente dan los notos no grafica pero si yo quisiera graficar un box plot con gocraft box y después le pongo no sé quiero el box plot legal el box es una herramienta interesante sobre todo cuando se comparan grupos acá lo que me dice lo siguiente esta línea del medio es la mediana la mediana está acá en diecinueve dieciocho años diecinueve años lo que era el medio este es el rango intercuartil esta distancia desde este punto de acá mínimo es el cuartil veinticinco es el cuartil seventa y cinco y la distancia es el rango intercuartil estos es el valor máximo que alcanza la variable edad y el valor mínimo que alcanza la variable edad y si aparecería algún punto arriba de este de esa línea o debajo de esa línea serían valores extremos o valores atípicos no sé de la nada aparece un valor de noventa ¿no? y yo sé que la mayoría es entre quince y veinticinco entonces va a aparecer un punto arriba que es un valor extremo te va a decir y yo puedo hacerlo por grupos si no mal recuerdo acá se pone al grupo grupo y acá me da ¿no? a primera vista no hay diferencias entre los que acceden a programas sociales y a los que no acceden a programas sociales ¿no? básicamente tienen la misma mediana hay mucha diferencia es una forma de que tienen ustedes verificar igual si yo quisiera hacer el sumar ahí pero separado por grupos el grupo beneficiario y el grupo no beneficiario acá adelante le podría by grupo grupo dos puntos y acá me dice no sort que es no está ordenado entonces tengo dos opciones inicialmente ponerle sort ponerle las variables o simplemente ponerle by sort entonces lo que le estoy diciendo es ordename primero mi base de datos y luego recién sácale los estadísticos y acá me salen estadísticos del grupo que no ha sido beneficiario del programa y acá los estadísticos de los que sean sub-beneficiarios ¿no? hay 1014 beneficiarios y hay 1729 que no sub-beneficiarios ya ¿qué más que vamos a hacer? si yo quiero recitar un scatter por ejemplo quiero comparar si hay alguna relación entre ser beneficiario o no ser grupo y la edad y acá me sale ¿no? la edad de 15 a 25 años y si ha accedido a programa social o no y como toma valores cero y uno nada más pues todos están acá en uno o están en cero ya genial entonces hagamos la estimación por modelo de probabilidad lineal que siempre vamos a aplicar en mi SEO nos ponemos rec grupo porque queremos explicar si accede o no accede al programa social y las demás variables ¿no? que son edad si estar soltero y corremos y acá me aparece los coeficientes y los que son significativos son estar soltero el sexo la experiencia y si quiere trabajar más o no la edad parece que no el R cuadrado es 3.43% no parece que es un buen modelo parece un mal modelo yo puedo ponerle acá el costado robust que es para corregir por problemas de correlación o problemas de que la varianza de que de que haya correlación entre los errores cambia un poquito no mucho pero es un mejor model 59 59 871 la desviación estándar se mejora un poquito este robust es como para corregir siempre se le pone robust entonces a ver ya nosotros tenemos group que si la persona accede al programa o no accede al programa si yo quiero saber qué es lo que predice el modelo le voy a poner predic le voy a poner predic y le voy a poner cualquier nombre no sé probabilidad hat sombrerito probabilidad sombrerito y le voy a decir muéstrame browse el grupo y esa nueva variable esto sería como que el jef observado y el jef estimado group grupo no sé por qué en inglés saca que bueno sabemos lo que son control son ceros 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 todos los control son ceros y los que son beneficiarios son unos entonces y este este sería como el jef observado y este el jef estimado entonces esta persona la persona uno yo sé que su jef cero porque no pertenece al programa social pero la probabilidad de que accede al programa social es 0.37 o 37% esa persona no accede al programa social pero tiene una probabilidad de 44.43% voy al otro extremo esta persona que sí accede al programa social tiene una probabilidad de acceder al programa social de 40.98% según el y así eso es lo que predice el modelo predice una probabilidad entonces vamos a ver vamos a aplicar el univar univar de ese de esa probabilidad estimada no no saben probabilidades que van desde el 0.07 hasta una probabilidad de 0.52 también si quieren lo pueden graficar con Instagram y este gráfico me va a ayudar un montón para el modelo de bueno para la correcta clasificación que ustedes que les dije que el modelo va a decir va a predecir si la persona trabaja o no trabaja lo que va a utilizar Stata es un punto de corte para definir quienes según el modelo trabajan y quienes no trabajan ese punto de corte por defecto es 0.5 entonces Stata va a decir los que están por debajo de 0.5 no deberían trabajar y los que están por encima de 0.5 si trabajan pero eso es por defecto ustedes pueden cambiar le dicen a Stata desde 0.3 si trabajan y por debajo no trabajan pero por defecto Stata va a considerar esto eso nos va a servir luego cuando hagamos la correcta clasificación y luego me piden que calcule los efectos marginales voy a correr esto de vuelta y luego le voy a poner margins margin y usualmente se le pone derivada de y respecto a x y asterisco ¿por qué le pongo asterisco? porque le estoy diciendo que sean para todas las variables si yo quiero el efecto marginal solamente de la edad en lugar de asterisco solamente le pongo edad si quiero es soltero también le pongo soltero al costado pero como quiero de todos le pongo asterisco corro todo eso y quiero que se den cuenta de algo la primera tabla es la regresión y la segunda tabla es el efecto marginal y dense cuenta que los coeficientes son igualitos a los efectos marginales en todos los casos igualitos eso quiere decir que cuando aplicamos mco o el modelo de probabilidad lineal el coeficiente que nos sale en la estimación es el efecto marginal entonces no necesitamos sacar el efecto marginal de frentes sabemos que es el efecto marginal ahora vayamos con el logic entonces simplemente hacemos la misma regresión pero en lugar de poner rec al inicio vamos a poner log logic corremos y veamos el pseudo cuadrado el pseudo r cuadrado 2% me parece parece que los quedan significativos en el modelo de probabilidad lineal si no son significativos pues los coeficientes cambian si yo regreso acá un poquito el coeficiente de edad era 0.0059 2059 acá es 0.026 son muy distintos entonces a ver voy a guardar voy a guardar estos resultados para guardarlos pongo estimates o simplemente esto store quiero que lo guarde en su memoria o en su tienda y que lo ponga como logic lo voy a guardar así para que luego lo comparemos esta redirección de acá arriba la voy a guardar stat en el store como modelo de probabilidad lo estoy guardando para luego comparar todo junto ya ¿qué más? a ver déjame ver vamos a sacar efectos marginales ya algo que nos piden y que me olvido hay cuando hablamos de significancia tenemos que hablar de significancia individual y significancia del modelo o significancia conjunta también se le dice la significancia individual tiene que ver con este p-value asociado a cada coeficiente este no es significativo soltero si es significativo al 1% sexo si es significativo experiencia también y descone también entonces hay significancia individual en en estos cuatro variables cuando hablo de significancia conjunta estoy hablando lo que la combinación de todas esas variables cuán bien cuán bien explican esta variable grupo y esa significancia conjunta se ve en esta probabilidad de acá entonces esto es cero es menor a 0.05 entonces voy a decir que el modelo si explica bien a mi variable dependiente esa es la diferencia entre conjunta y individual que más bueno me están pidiendo también que vea los ratios para saber el otro ratio simplemente agarro la regresión logic y al final le pongo coma o r y acá me salen coeficientes distintos porque a estos coeficientes de logic logic del simple se le llaman puntajes logic que no tiene una interpretación de realidad sencilla es un número muy complejo que no se interpreta usualmente en esa tabla de logic simple se interpretan el signo quizás el signo se interpreta pero los numeritos no y se interpreta también la significancia individual y conjunto cuando hago el logic y le pongo otro ratio me van a salir los mismos p-values la misma significancia pero estos valores ya no sé ya si se dan cuenta ninguno es negativo acá si había negativos y por qué no son negativos porque todos estos me están diciendo cuántas veces más bueno es la relación entre la probabilidad de éxito entre la probabilidad de fracaso y en teoría eso me dice cuántas veces es más probable que haya éxito en comparación de que haya fracaso entonces como son entonces como son cuántas veces más hay probabilidad de que sea éxito que fracaso todos tienen que estar entre cero y más cero o positivo entonces acá me dice que la probabilidad de que por cada año de edad adicional la probabilidad de que la persona participe del programa social es uno punto cero dos veces más o una punto cero dos veces de lo que es la probabilidad de que no participe del programa social que sea soltero la persona genera de que la probabilidad de que sea beneficiario sea dos punto ochenta y ocho veces la probabilidad de que no sea parte del programa social acá es el sexo sexo era uno mujer entonces diríamos que la persona sea mujer eh lleva a que la probabilidad pero de que la probabilidad de que participe del programa social sea cero punto ochenta veces la probabilidad de que no sea partícipe del programa social eso se refiere ese o rate es un poquito complicado ¿no? pero bueno sigamos yo quiero comparar yo quiero ver los efectos marginales entonces lo que voy a hacer es simplemente agarrar el logit y luego voy a hacer el logit voy a copiar lo mismo que había puesto acá margins y corro voy primero a la estimación del logit les dije que estos coeficientes son puntajes logit que no se pueden interpretar sobre el signo y esos numeritos son distintos a los efectos marginales acá yo voy a leer acá ¿qué hice? los efectos marginales me dicen lo siguiente por cada por cada año adicional de edad de una persona la probabilidad de que acceda al programa social aumenta en 0.59% acá que la persona sea soltera aumenta en 23.84% la probabilidad de que acceda al programa social que la persona tenga sexo femenino reduce la probabilidad en 4.91% de que acceda al programa social de esa forma se leen los efectos marginales ¿qué más? a ver algunos libros que son un poquito activos no utilizan el comando margin utilizan el comando mfx mfx que es el mismo que es el mismo yo hago esto logit y luego .mfx me va a salir el mismo efecto marginal 0.06% 0.06% los efectos marginales en la media entonces antes de explicar ese mfx voy a volver a hacer este logit le voy a sacar efectos marginales pero luego le voy a poner admins entonces corro logit primero saco los efectos marginales promedios que es lo que hemos visto hace un rato y luego le saco los efectos marginales en la media y veamos si hay diferencias para la edad por ejemplo es 0.0059 acá para la edad es 0.0061 ¿cuál es la diferencia? la diferencia es la siguiente en este primero que era sin el admins lo que me está sacando es la el efecto marginal promedio es decir le saca efecto marginal para toda la muestra lo promedia y ese es el numerito ok pero este efecto marginal en la media está agarrando a una persona representativa a una persona en la media y para esa persona en la media nos está proporcionando los efectos marginales y esta persona representativa tiene estas características que están acá es una persona que tiene 19.73 años de edad que tiene una probabilidad de ser soltero del 81% que tiene una probabilidad de ser mujer de 49% que tiene una experiencia promedio de 0.34 años y que quiere trabajar más con una probabilidad de 44% es una persona representativa y si esa persona representativa aumenta un año de edad es decir pasa a 20.76 años su probabilidad de acceder al programa social aumenta en 0.6% si esta persona decide ser soltero su probabilidad de acceder al programa social va a aumentar en 24% si esta persona aumenta su experiencia que era 0.34 un año adicional es decir a 1.34 su probabilidad de acceder al programa social va a disminuir en 0.086 esa es la diferencia entre el efecto marginal en la media y el efecto marginal medio el efecto marginal medio que es el que hemos visto inicialmente o promedio y el efecto marginal en la media que es el último que hemos visto y este mfx que hemos visto hace un ratito es un comando antiguo pero que sirve para guiar este admins entonces si yo de frente pongo ese mfx me va a dar el mismo resultado que habíamos visto hace un rato lo interesante de todo esto es a ver lo interesante de esos efectos marginales es que adicionalmente a esto yo puedo sacar el efecto marginal para una persona que yo quiera estudiar por ejemplo vamos a tener margens margens voy a copiar esto pero yo quiero saber el efecto marginal de una persona tenga la edad igual a 20 años que no sé que tenga una que sea mujer y que además tenga una experiencia en el trabajo de 0 años corro eso y acá me sale estos son los efectos marginales promedios pero para una persona que tiene 20 años que es el sexo femenino y que no tiene nada de experiencia me dice si esta persona pasa de tener 20 a 21 años un año adicional su probabilidad de acceder al programa social aumenta en 0.6% si esta persona que es mujer no fuera mujer sino fuera hombre su probabilidad reduciría en 4.95% si esta persona llega a tener un año de experiencia su probabilidad de acceder al programa social se reduce en 8.52% eso es lo interesante yo puedo jugar puedo jugar con estudiando a diferentes tipos de personas ok que más preguntas 6 chicos ahora vayamos a lo que es la correcta clasificación para hacer la correcta clasificación lo que tengo que hacer es lo siguiente hago el logit y luego pongo stat classification esta es la famosa tablita vamos a leer la tablita como recuerdan yo les dije que acá iban a estar los valores observados este significa 1 y este es 0 esta guiño de 0 eso es lo que observo y esto es lo que me dice el modelo este más es como si fuera el 1 este menos como si fuera el 0 el modelo me predice que en este caso acceder al programa no acceder al programa y acá me está poniendo el corte de 0.5 lo que les dije hace un rato va a considerar que su pronóstico si es mayor a 0.5 es porque la persona debe trabajar si es menor a 0.5 la persona no debe trabajar acá me dice yo observo a 36 personas que participan del programa y el modelo también me predice que si deben participar del programa entonces está bien está bien clasificado y acá tengo 1696 personas que observo que no participan del programa y según el modelo no participan del programa entonces la suma de esos dos 36 más 1696 esa suma dividido entre el total de observaciones me sale 63.14% ese es el porcentaje de observaciones que están correctamente clasificadas entonces esto es lo más interesante pero si es el 63% yo lo desagrego me van a salir esos dos numeritos 3% 3.55 y 98% porque este 36% yo lo puedo dividir ese 36 esas 36 observaciones que estaban bien clasificadas como beneficiarios las divido entre el total de beneficiarios entre 1014 me sale 3.55% es decir 3.55% de los que participaran del programa social han sido bien clasificados y así se le llama sensitivity y luego estas personas 1.600 1.696 personas que eran bien clasificadas en la categoría de que no participaron del programa social las divido entre el total de personas que no participaron del programa social y me sale el 98% es decir el 98% de personas que no participaron del programa fueron clasificadas bien por el modelo y eso se le llama especificidad especificidad entonces estos dos valores son importantes y este último también y ustedes se preguntan ok parece que tiene un buen porcentaje de correcta clasificación pero estos están muy mal clasificados 3% ¿no? entonces el modelo está cojeando en esto en clasificar a los que sí participaron del programa está clasificando bien a los que no participan entonces quizás debería cambiar algunas cosas en el modelo ¿no? eso ya ustedes pueden corregir el modelo depende de la investigación van jugando estos demás porcentajes también son relaciones de de estos divisiones no nos sirve de mucho por ejemplo creo que este 36 entre 69 es este este 52 creo ¿sí? no nos sirven de mucho los que nos van a servir son estos dos y este más por defecto ya les dije que es 0.5 ¿no? 50% pero si yo quisiera cambiar ese punto de corte ¿qué hago? entonces si yo quiero saber eso voy acá le digo Stata ayúdame y acá me sale de ayuda de eso y por acá abajo me da esa información me dice entonces el punto de corte por defecto es 0.5 si lo quieres cambiar pon cut off luego pongo una coma pon cut off y pongo 0.3 y vuelvo a correr y acá me sale ahora la clasificación se está haciendo como referencia del punto de corte en 30% y cambia ¿no? acá era 3% ahora es 88% antes era 60 y tantos por ciento acá abajo ahora es 47% entonces eso ya depende de su investigación qué punto de corte utiliza pero por defecto es 0.5 bueno así chicos todo esto se puede hacer con probit simplemente cambian el logitis por el probit y ya está eso queda para ustedes pero algo que quiero mostrar es lo siguiente pueden hacer todo lo anterior con probit les van a salir conclusiones muy similares pero quiero probar esto uno con probit uno con logit y quiero comparar los efectos marginales el efecto marginal con logit para edad era 0.0059 voy a copiar acá abajito y para el probit es 0.0059 697 ¿cuánta diferencia hay entre estos dos? casi nada ¿no? voy a ver el display es un número que tiene 0.00000 no sé cuántos ceros acá este es 10 a la menos 6 ¿no? entonces la diferencia es muy chiquita entonces sí hay diferencias en los efectos marginales entre la estimación Loary y Probit pero son insignificantes son muy chiquitos entonces no se preocupen por eso ¿no? どう duchemos ¿sí? sí ¿sí? ok chicos entonces como no hay preguntas igual respondo al correo creo que alguno no le respondió todavía para que escriben si tienen dudas y chicos nos vemos en el siguiente una pregunta que temas vienen para la próxima pc todavía no hemos definido va a ser el final no 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 vamos a aplazar un poco lo más probable es que sea una semana antes del final no se preocupe no es la siguiente semana ok gracias nos vemos